INTRO 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 ¿Que esta timbata? Buenas nabians! ¿Como estamos? Hola Hoy como esta apagado jajaja Ay ver a ahi lo prendo Hola a todos ¿Como estan? ¿Cómo están? Creo que no es necesario Porque estamos al lado Bueno, vamos a jugar un VR en Free Fire ¿Listos? Allá vamos Bueno amigos, miren el VR no funcionó así que estamos aquí en un PvP ¿Ok? ¿Preparado, Axel? Muy preparado Recuerden suscribirse a su canal Porque él es un mega pro jugando en Free Fire En serio Y Donner también Aunque lo intento No hay problema ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Acá está! ¡Pegándola! ¿Viste? ¡Me gustó su tiro! ¡Me atiqué mucho! ¡Me atiqué mucho! Un tiro aquí en la salida ¡Me atiqué mucho! ¡Me atiqué mucho! ¡Me atiqué mucho! ¡Me atiqué mucho! ¿Te gustó ese tiro? ¿Te gustó ese tiro? ¿Quién otro? ¿Quién otro? ¡No. ¡Vamos! 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 ¡Odio esa habilidad! ¡Odio esa habilidad! Pero viste que use esa habilidad, quítatela. no, ya no me gusta pero que es usar esa habilidad a mi no me gusta usarla a que no hay huevos a que no hay huevos que con una M500 te mato ehh como me va a disparar con una M500 vamos por venja a la cacería vamos 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 recuerda que soy Ratman ya venga para acá no 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 que eso no vale eso no vale espere puño puño como hombre hace muerte marciales así que con los puños tengo uno acá tengo otro hay venga me la ganaron me la ganaron me la ganaron me la ganaron ¡Cállese, mazón! Oye, pero ese disparo que te hice con la dezel no... no se apara a nadie, eh? Ahí encima me congelé, decimos... Ah, justo entré... ¡Bum! ¡Bum! Me balinearon el... el cráneo... Te ganaré... ¡A puños! Bueno, venido, puñitos... ¡Toma! ¡Pleón, cajó! ¡Puntos! Parkour, 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 no podrán ganarme... ¡Eh, no corra! ¡No corra, fío! ¡Toma, ahí, toma, ahí, toma! ¡Tenía cara de Messi! ¡Pero eso te apunté! ¡A puños! ¡Sí! Ok, vamos a usar la magistral, ok, vamos a usar la magistral ¡Ay, no! ¡A magistral no, por favor! ¡Y voy a usar mi décima postura! ¡No! Te ganaré igual con mis super puños ¡Amén! ¡Mos puños siempre en un mexicano es fácil! ¡Suéltima postura! ¡Hiebla espesa! No sé, pero yo no estoy ahí Acá estás Apuño ¿Qué estamos haciendo? Así Así Pero esa habilidad Estaba a punto de ganar Quería ganar uno Nunca me fallará Sonia Bueno Muchas gracias amigos por vernos Espero que les haya gustado este video muy especial Gracias a que llegamos ya a los 535 suscriptores No olviden suscribirse al canal de MorsonAxel Porque es Megapro Y de Ratbear también El Super Megapro y mejor amigo No, no eres mi amigo Eres mi hermano Exacto Bueno amigos, mucho Bye 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 Puchifuchibu Wow lalalala Whatsapp Whatsapp Pero ese Whatsapp está bueno Igual Bueno Muchas gracias por ver Bye 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 Chau